muy buenas chicos bienvenidos a mi canal y a otra jornada de pesca esta vez vengo un tramo que no lo había tocado un este año quería pescar esa tablada que no sé cómo habrá quedado con la riada y bueno os comento un poco está el día bastante bastante nublado pero hace calor no hace frío está muy bien así nublado para pescar como yo en superficie pero hace calor si hiciera frío sería bastante bastante mejor y bueno dejé el coche ahí y no sé qué pasó que me picó un abejorro mirar cómo me ha dejado el brazo ahora parece calculado estuvo un ratín ahí mirando a ver si se me daba alergia o algo más que lo que era creo que era una avispa asiática porque era una avispa grandísima pero grandísima creo que era una por las que he visto así por fotos y por la tele creo que era una de esas según estaba ahí poniéndome el bader no sé cómo ni qué pasó porque estaba ahí todo tranquilo no sé si voló y chocó contra contra mi brazo y me picó justo en ese momento bueno a ver que no me lío más voy a empezar a pescar desde aquí traigo esta cuerda con un varón rojo y ahora blanca que no sé si llevarlo de ahogado o seco ya se verá un balón rojo en un 14 de los míos normales y de tricóptero un pequeño trico color óxido pues esto es con lo que voy a comenzar de momento vamos la cola del río mosca no se ve no se ve salir mosca ni parece que se vea nada ese bar tampoco me he fijado mucho voy a hacer ya los primeros lances estaré como una hora y media o si o dos horas ahí no se me echó nada arriba a ver cómo ha quedado esa esa pequeña tablada de ahí y luego tengo ya una tablada que es todo aguas paradas para arriba bueno a ver cómo se da esto ahí está ah al palón rojo de la blanca cayó la primera qué bonita qué bonita es ah he visto alguna saltar en la tabla esta en la primera tabla se va de momento nada alguna tiene que haber salgando pero no no he visto nada aún mira no sé si la veríais saltar pues de esas llevo ya unas cuantas vistas dos por ahí dos otra en el medio y otras dos por ahí en esa esquina saltan pero no se van de momento a ver si quieren subir a la mosca cuando llegue a ellas ah no se me echona la bailarina ahí ahora para no la tengo no se fue hombre qué lástima pues una que hice subir ahí al agua no estoy viendo nada cebar en toda la la tabla esto pero nada de nada de nada si caen unas gotas ahora igual igual a un libramos si no ya veréis ya veréis para hacer para moverlas arriba que estas ya me las conozco bien con estas fechas y y este tramo ya veréis un congrejo tengo una al balón rojo de la blanca mira que le pasaron las dos secas y no le subió y me coge el ahogado al comodín para eso es el comodín qué guapa ahí se va para la piedra no le gustó esa piedra y marcha para otra subió una y subió una creo que fue al bailarín creo es se lo llevaba y votando como un loco sí que fue al bailarín y qué potencia se fue a chavales ahí se ha hecho otra ahí se ha hecho otra a ver si no se me va esta si no como empiezan a irse están están muy esquivas se nota que están muy muy trincadas otra más otra más parece que quiere salir el sol un poco que ya se está ocultando pues subió una otra más creo que el balón rojo de la blanca sí tenía toda la pinta esta parece un poco un poco más grande que la otra bueno creo que a partir de aquí no sé cómo estará ahí a ver si hay un poco menos de fuerza del agua pero por aquí no creo ya que suba alguna al agua ya baja baja con mucha fuerza al agua subió una ya subió una que potra mirad qué bonita está bueno de momento todas del mismo palo 20-25-20-25 solo me subió una grande ahí cuando comencé se echó dos veces y no repitió luego me subió otra al barón rojo de la blanca pero nada más y no he visto ni una cebar aún no he visto ni una cebar saltar he visto pero cebar ni una aún colegas se me acaba de ir una y parecía bastante buena parecía bastante buena ahí en la salida justo en la salida de esa corriente parecía bastante buena a ver si muevo por aquí alguna más porque arriba ya tengo esa corriente una corriente ahí que es buena el año pasado iba bastante bien mira ostras la que subió ahí uuuh la que subió ahí uuuh la que subió ahí uuuh la que subió ahí que buena ahí va que guapa que guapa que guapa otra más ahí va ahí va chavales se me acaba de ir una levina ahí se me acaba de ir una levina ahí un esguín yo creo que de este año virgen santa que pequeña era ahí se me echó otra creo que era pequeña también ahí no hay buena postura nada que salapardona se me echó ahí el trico chavales que salapardona se me echó ahí el tricóptero vamos que esa cae vamos que esa cae no hay no hay Gracias. Ahí va. Pues nos he hecho esa, pero cogí otra. Un poco más arriba. Qué bonita esta. Bueno, me meto ya en la pequeña corriente que hay. El año pasado se dio bastante bien, no sé si este año, no sé si luego meterme ahí. A ver, hay una poza ahí, a ver cómo ha quedado este año. Es que ahí arriba ya, locura total. Ahí ya es agua parada totalmente. Si están bien, si no, no sé si haré subir alguna. Está un poco cambiado del año pasado, parece que cubre un poco menos, vamos a ver. Virgen Santa lo que acaba de saltar en la poza, chavales. Virgen Santa lo que acaba de saltar en la poza. Y aquí no me está subiendo ni una, ni una, ya que hay buena postura ahí. Voy a intentarlo a ver del otro lado. Ahí, tan buena postura también. Nada, cero. Cero patateo. Se me acaba de ir una, pero muy pequeña. Y vamos, estaba súper escondida, muy metida la rama. Vaya bicharraco me acaba de subir ahí. Vaya bicharraco me acaba de subir ahí a la mosca como se echó. Con qué violencia. Si, ya no se me echa, como no se me eche otra, pero lo dudo. Vaya bicharraco me acaba de subir ahí a la mosca como se echó. Y, ya no se me echa... ...y. Gu Background